Hoy a la mañana, como cada año, el clásico en Aprecid es el Cuobadis. Y bueno, yo en los últimos por lo menos 3-4 años te he visto sentado a vos, firme, o hablando o incluso participando sentado escuchando a los demás, lo cual habla también de la humildad de un político. Pero estamos con el doctor Hermes Wiener, que hoy justamente, junto con Sergio Massa, fueron los dos políticos que participaron de este Cuobadis. Entonces, Sanz no pudo venir por un problema, digamos, dentro de su partido. Y por el otro lado, bueno, Julián Domínguez que tenía que venir, no vino. Pero bueno, ustedes estuvieron presentes y yo estuve presente Sergio Massa. Contarle un poquito a la audiencia del campo, las ideas, los mensajes que fueron saliendo de tu parte hacia un auditorio que, digamos, se llenó totalmente, había gente parada. Bueno, primero es importante revalorizar el campo, porque hoy es el sector más dinámico de la economía argentina. Esto realmente es una potencialidad que tiene nuestro país y es la necesidad de industrializar los productos primarios para agregarle valor. Cuando nosotros vemos cómo se llega del trigo como grano a las galletitas, como producto elaborado, vamos a ver que a distancia es extraordinario, cómo se ha multiplicado el proceso, digamos, de crecimiento del valor del producto. Con lo cual, creo que esta es la gran etapa que hoy falta. Aprovechar la dinámica del campo, ese espíritu creativo y de desarrollo como es, por ejemplo, el caso de Aprecid, que se animan a hacer en la Universidad Nacional, en el seno de la Universidad Nacional, con Bioseres, una propuesta realmente de crecimiento económico a partir de la investigación. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestro país, desarrollar la territorialidad, no dejar que sea un espacio vacío, no dejar que ese espacio vacío está producido precisamente por las migraciones que se producen en el país en búsqueda del alimento, en búsqueda de la salida laboral. Bueno, y esto hay poca gente que se realiza. En cambio, si nosotros tuviésemos una política donde permitimos unir al campo con la industria, con lo cual es necesario también incorporar la investigación para que realmente sean productos de mayor valor cada vez que se llevan al mercado. Y esto realmente genera una nueva matriz productiva en nuestro país. No podemos nosotros el día de mañana decir, bueno, vamos a exportar litio, como hoy exportamos oro, o exportamos plata, o exportamos, en fin, distintos elementos de la naturaleza. Yo tenemos que exportar, no reprimarizando, sino industrializando. Y ese es nuestro gran contenido, realmente, que nos permite avizorar en la Argentina un futuro mejor a pesar de tantas dificultades que estamos viviendo. Hermes, si yo creo que te caracteriza es un político, un hombre que ha hecho gestión, que hace gestión, pero además es una persona, digamos, 100% honesta desde la percepción de la gente y de la realidad. Entonces, la pregunta es, cuando uno mira el futuro, lo primero que hace el productor es qué va a pasar con las retenciones, ¿no? Entonces uno dice, bueno, le van a sacar algo a soja, van a sacarlas todas, le van a sacar al maíz, a la carne, a la leche, algunas cosas de estas que por ahí representan menos en carga impositiva. Entonces, claro, desde la demagogia es más fácil decir que sí. Desde la realidad de la gestión, uno a veces tiene que plantarse y decir firmemente, mira, hasta acá podemos, después habrá que hacerlo en el tiempo. ¿Cuál es un poco tu percepción? Por supuesto que esto es muy anticipado, que uno tiene que tener un plan de gobierno armado. ¿Cuál es tu percepción de esto? Yo creo que tenemos que ir a una plantilla impositiva, mucho más clara, mucho más transparente, y que sea realmente significativa su acción sobre el que más gana, que pague más, y el que menos gana, que pague menos. Yo creo que esta es una razón de la lógica de lo que es un impuesto. Ahora, nosotros también tenemos que pensar en que si queremos nosotros desarrollar la producción agrícola ganadera o la agroindustria, mejor dicho, en nuestro país, tenemos que pensar necesariamente en la incorporación de mejores vías de comunicación, mejores caminos secundarios, mejores accesos a puertos, mejores puertos. Bueno, todo esto no se logra con esperanza solamente, sino con esperanza y con dinero y con propuestas para realmente mejorarla. Entonces, creo que este es un gran desafío que tiene nuestro país, de tener algunos impuestos que por supuesto son gravosos, pero que es necesario que la gente sepa a dónde van a parar. Y si esto van a parar a una accesibilidad mayor de los caminos secundarios, como hoy requiere la producción agrícola en nuestro país, como también el acceso a los puertos, como hecho fundamental para que hoy no tengan estos problemas tan serios de accesibilidad, esto está hablando de un país moderno, un país que cree que hay que reinvertir permanentemente en el todo, porque todos son partes de una Argentina que quiere crecer. Te hago la última y también con tu experiencia como político, porque está bueno porque hay muchos agrodirigentes, hay agrodirigentes jóvenes, hay mucha juventud, y la experiencia viene bien para contarlo. Y vos estás pasando, digamos, vos tuviste la experiencia de armar una alianza que viene gobernando hace muchos años la provincia de Rosario. O sea que si alguien tiene paciencia para negociar, para comerse cosas, ¿no? Para, digamos, para masticarse algunos sapos de esto. Y creo que eso va enriqueciendo el Frente Amplio UNED. ¿Cómo ves eso? ¿Cuáles son las principales rispideces? ¿Van pasando en el tiempo? ¿Se logra sustentabilidad en la relación y la política? Yo creo que sí, es cuestión de tiempo. Cuando queremos apurar las cosas, claro. Si sacamos los huevos de la gallina y no esperamos los 21 días, bueno, los huevos no se desarrollan y el pajarito se muere. Entonces tenemos que darle tiempo. Y el tiempo es de conversar, de ayudar a generar mayor integración, mayor integración humana. En fin, necesitamos realmente una propuesta en nuestro país que vuelva a enamorar a los argentinos de la Argentina. Y eso se logra si hay políticas claras. Si hoy les decía una cosa, siempre en trigo, después no lo dejás exportar el trigo, el trigo que sobra. O sea, digo, ¿quién va a venir a invertir así en esas condiciones? Con tanta incertidumbre. Porque ya la producción agrícola tiene su incertidumbre con el tiempo. O llueve mucho, o no llueve. En fin, son avatares. Pero ya están incorporados eso al saber. Ahora, cuando alrededor de esto, en lugar de ayudarlos, hay mayores complejidades, si el empresario baja los brazos y dice me voy a invertir a otro lado, bueno, la verdad que es comprensible. Hermes Wiener, siempre es interesante hablar con políticos, pero lo digo a la Cámara, siempre es un placer hablar con vos, porque uno aprende de lo que es la política y también la humildad de la persona, más allá de todo. Muchísimas gracias por esta nota. No, gracias a vos, es muy atento. Muchas gracias. 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 Gracias.